Muy bien, buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer la hospitalidad y saludar muy cordialmente a María José, alcaldesa, también Carlos, querido concejal, por supuesto a la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, Ángeles, también a su diputado provincial, al delegado territorial de la Junta en la provincia, que lo está haciendo magníficamente, y por supuesto al director de Administración Local, Héctor Palencia, que me acompaña el día de hoy. Hoy esta visita, esta actuación inversora en Aguilar de Campó, lo que quiere hacer es representar el compromiso del gobierno de Mañueco con todos y cada uno de los municipios de la provincia de Palencia. Un compromiso que se traduce en inversiones que permiten mejorar la vida de los vecinos, que permiten proteger los intereses de nuestros paisanos y generar oportunidades para el futuro de nuestro mundo rural, en este caso el de la provincia de Palencia y que se concreta además en esta localidad de Aguilar de Campó. Es verdad que nos encontramos en un momento en la actualidad en la que todos estamos viendo cómo vamos superando poco a poco la pandemia, aunque evidentemente hay que seguir manteniendo una exquisita precaución, porque estamos viendo en las últimas fechas como el número de casos están aumentando en nuestras localidades, pero el nivel de vacunación que estamos teniendo en Castilla y León nos hace ser optimistas, aunque no tengamos que dejar de perder de vista esa permanente vigilancia y precaución al respecto de la pandemia. Y si ha habido alguien comprometido con seguir prestando los mejores servicios y seguir apostando por la calidad de ellos a sus paisanos, del modo más directo han sido las entidades locales de Castilla y León. Por eso desde el gobierno del presidente Mañueco la apuesta decidida por colaborar con todas las entidades locales está sobre la mesa y va a ser una tónica general a lo largo de toda esta legislatura. Hoy quiero poner de manifiesto que, como bien se decía, esa colaboración entre las distintas administraciones está poniendo en valor muchas inversiones que mejoran la calidad de vida de nuestros paisanos, especialmente en los municipios que no son capitales de provincia, que aunque tienen una capacidad importante, como es el caso de Aguilar de Campó, con cerca de 7.000 habitantes, quieren también representar y estenificar lo que significan los 2.248 municipios de todo Castilla y León, los 191 municipios de la provincia de Palencia. La Junta de Castilla y León, ¿en qué medida traduce ese apoyo y ese cariño al mundo local? Pues bien, recientemente hemos conocido cómo el Fondo de Cooperación Económico Local General va a tener unas condiciones de mejor acceso a la financiación para los ayuntamientos más pequeños. Hemos incrementado en un 25% la participación en los ingresos de la comunidad, en lo que ha sido sin duda un incremento histórico. Recientemente hemos anunciado un aumento del 30% en una nueva línea de subvenciones para ayuda a mancomunidades de toda nuestra comunidad autónoma para la adquisición de vehículos que prestan servicios a los paisanos que pertenecen a esos municipios en las mancomunidades. Y el ejemplo más paradigmático es que hemos sido una de las pocas comunidades que ha puesto encima de la mesa fondos extraordinarios para la lucha contra la COVID, un total de 93 millones de euros que han permitido financiar actuaciones en diversos ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito del empleo, en el ámbito inversor. Por tanto, y sin duda, yo creo que una apuesta decidida que hoy se traduce, como estamos viendo aquí, en una inversión que, como bien se ponía de manifiesto, viene a ser muy positiva para los aguilarenses y también para esas empresas, esas industrias que están generando oportunidades, empleo y, por supuesto, actividad económica en nuestras provincias. Por tanto, el ejemplo de esa inversión que, además, en los distintos fondos que aporta la Junta de Castilla y León, Aguilar de Campo movilizan más de 400.000 euros en esta localidad, se suma a todas las que está haciendo en la provincia de Palencia, en los 191 municipios y también, por supuesto, en colaboración con la Diputación Provincial de Palencia. Quiero anunciar que en este último ejercicio, en total, van a ser más de 11 millones de euros los que la Junta de Castilla y León aporta a la provincia de Palencia, de los que más de 5 millones están vinculados a esos fondos extraordinarios COVID, más de 3,6 al Fondo de Cooperación Económica Local General, más de 1,1 millones en esa participación en los ingresos de la comunidad autónoma y más de 1,4 millones para financiar determinados proyectos inversores, para la compra de camiones de recogida de residuos sólidos urbanos, en un total de 5.000 comunidades y otros 6 proyectos inversores en otros municipios. Por tanto, y para concluir, yo creo que hoy se pone de manifiesto cómo el Gobierno de Mañueco está colaborando con todas las administraciones públicas para poner en valor el esfuerzo de todos para salir de esta crisis, porque apostamos por el medio rural, porque creemos en su futuro y porque tenemos que proteger a nuestros paisanos para darles unas mejores oportunidades de cara al día de mañana. Y por eso también desde la Junta de Castilla y León nos sumamos a esas reclamaciones que hace la presidenta de la Diputación, también en su condición de presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Es urgente ya que se aborde por parte del Gobierno una nueva financiación local, que vaya acompañada también de la mejora de la financiación autonómica que estamos clamando las autonomías. Pero también es muy importante que no solamente no se quite ni un solo euro a las entidades locales, sino que además se ponga dinero encima de la mesa de un fondo extraordinario de 4.000 millones, como ya se viene reclamando en los últimos tiempos, y que el Gobierno apueste realmente por el municipalismo y por nuestras entidades locales. Y por último, es muy importante que en el diseño de la estrategia de los fondos europeos, las entidades locales tengan participación directa. Y así como el gasto público del mundo local en nuestro país es de aproximadamente un 15%, pues si hacemos esa proporción, deberían de ser 20.000 millones de euros los que el mundo local de España y también el mundo local de Castilla y León pudiera gestionar en relación con los fondos europeos. Es necesario que el Gobierno dé un paso adelante y, por supuesto, rechazamos de plano que se les pueda disminuir cualquier tipo de recurso económico, porque son las entidades que están al pie del cañón permanentemente aportando por mejorar la vida de sus convecinos. Por mi parte, nada más. Ahora corresponderá hacer la visita y si tuvieran alguna pregunta, pues estamos a su disposición.